El Gigante de la Mañana Por supuesto puedan participar Pero antes, como siempre, nos van a hacer un adelante Y nos van a ayudar a analizar un poco más en profundidad El tema del ambiente y lo importante que es el compromiso ciudadano Y la responsabilidad del hombre en todo el tema y el conflicto medioambiental Bueno, y vamos a presentar a nuestros invitados Porque tenemos el placer de recibir a James Russo Él es director de Prensa y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos Está acá a mi derecha, ¿cómo estás? Hola, buen día Bien, gracias Buen día, bienvenido al programa Muchas gracias Estamos también ya con el doctor William Bisuete Él es experto estadounidense y profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales De la Universidad de Carolina del Norte ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido Bueno, gracias Y tenemos a Victoria Brown, que ya está acá con nosotros como intérprete ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, gracias Un placer tenerte aquí Bueno, comenzamos ya nomás con las preguntas para nuestro invitado El doctor William Bisuete Es experto norteamericano y profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales de la Universidad de Carolina del Norte Él va a hablar, viene a dar unas charlas sobre polución ¿Cómo está? ¿Qué noticias tiene de la polución en nuestro país, en Paraguay? Naciones Unidas tomó medidas acá en Asunción Y encontraron niveles no saludables de materia particulada Sabemos que cuando la gente está expuesta a estos niveles de polución del aire Se pueden morir Adelante, adelante La Organización Mundial de la Salud reporta que 2 millones de personas mueren cada año de polución del aire Y el año pasado 720 personas murieron en Santiago de Chile Ahora, ustedes decían, el informe, ¿cuál es el nivel, ese nivel de contaminación ambiental en Asunción, que ya es un nivel que puede ocasionar muerte? Según la Organización Mundial de la Salud, el nivel saludable en la norma es 25 mil microgramos por metro cúbico de materia particulada Y en estos estudios recientes en que hicimos mediciones de estas concentraciones Las concentraciones que encontramos a veces eran hasta 4 veces mayor que la norma del OMS ¿Cuáles son las consecuencias? Es decir, la muerte que se puede, porque se puede ocasionar muerte ¿A consecuencia de qué sería? ¿Cómo se manifiesta el daño en el hombre a consecuencia de esta contaminación ambiental? Hay un vínculo entre la exposición a la polución del aire Infartos y enfermedades pulmonares En fact, there was a recent article in Time Magazine Hace poco hubo un artículo en la revista Time That said air pollution was a major trigger of heart attacks Que dice que la contaminación del aire es un gran disparador de infartos Y a la par incluso de la cocaína También asma Puede alterar la respiración Pero sobre todo se refiere a enfermedades pulmonares y cardíacas Que están aumentando estas enfermedades El índice mundialmente está aumentando Por el tipo de vida, por la mala alimentación y por evidentemente la polución Efectivamente son factores que incluyen toda la salud Y en Estados Unidos hemos visto un gran aumento del asma Que puede estar conectado con la contaminación del aire Nosotros tenemos una idea de que en nuestro país Como no tiene demasiadas industrias Hay mucho verde todavía Tenemos la idea de que polución No hay mucha polución Sin embargo, según los estudios sí Y hacen daño al ser humano ¿Qué es lo que poluye? Fábricas, humo de autos Malos hábitos de los ciudadanos Subcitizens Que gran pregunta Es verdad que Asunción no tiene los problemas geográficos que tiene, por ejemplo, la Ciudad de México Que está como en un valle donde queda atrapada la contaminación Pero lo que sí sabemos de Asunción Es que hay muchos autos antiguos Y combustible, diesel, que tiene un alto contenido de azufre Y sabemos por lo que ocurre en otras partes del mundo Que eso puede ser perjudicial para el aire También sabemos que se quema basura, etc. en la ciudad Y todo esto contribuye a una calidad eficiente del aire Pero lo que sí sabemos ahora mismo es que el gobierno en Asunción Se están tomando mediciones de estas partículas Y dependiendo de su composición vamos a poder determinar cuáles son los orígenes que más contribuyen a esta contaminación del aire Y una vez que se sepa cuáles son esos orígenes Ahí sí se puede formular una política efectiva ¿Cuál es la ciudad más contaminada en el mundo? Sé que la ciudad más contaminada de Latinoamérica es la Ciudad de México 4.000 personas mueren por año en la Ciudad de México ¿Qué se puede hacer o qué se hizo en ciudades muy contaminadas para reducir la contaminación? Es un problema difícil Y requiere la cooperación de individuos Que requiere la cooperación de individuos Gobierno Industria La industria Y las universidades Y los lugares que más éxito lograron Han podido llegar a un consenso entre todas las partes Pero lo más importante en estos éxitos que se lograron Esos son los datos, mediciones del medio ambiente Solo así se va a poder concientizar sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la salud Y así se puede influenciar a la política, a las políticas, la formulación de políticas y las reglamentaciones Pero hay una oportunidad inmensa en Asunción para adelantarse al problema No hay que esperar a ser la Ciudad de México para hacer algo aquí ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y qué se puede hacer Aquí, claro Aquí, claro Bueno, la primera cosa, por supuesto, es obtener mediciones, que el gobierno ya ha empezado Lo primero, como dije, fue obtener mediciones que el gobierno ya ha iniciado eso Pero también creo que la educación Y también la educación Es muy importante Es muy importante Que la gente sepa cuando quema una cubierta, por ejemplo Que tiene un impacto directo sobre la salud de las personas Pero más importante, yo soy un padre de dos hijos Sobre todo, yo tengo dos hijos Y yo hago lo que sea por protegerlos Y resulta que los niños son los más susceptibles a la contaminación del aire Entonces, si podemos hacer la conexión entre la salud de los niños y quemar una cubierta Eso es muy poderoso Pero lo que también podemos hacer Y otra cosa que podemos hacer Es mantener nuestros vehículos Es el mantenimiento de los vehículos Sí Y nuevamente, hacer ese vínculo entre mantener tu vehículo y la salud de ti y tu familia Es una conexión La gente tiene la idea Como que el ambiente siempre va a estar bien Como que nunca se va a acabar Entonces, no hay una responsabilidad individual sobre el ambiente ¿Cómo se puede hacer para promover eso? Para que ya, es para que sepamos que lo que yo hago Más lo que otro hace, contribuye efectivamente al deterioro del ambiente Nuevamente, la clave es la educación La contaminación del aire es un problema mundial No es solo que ocurra acá en Asunción Y podemos aprender de toda la investigación científica que se ha hecho en todo el mundo Y aplicar ese conocimiento aquí en Asunción Entonces, no necesitamos comprobar que lo que nosotros hacemos daña al medio ambiente Eso ya ha sido comprobado en todas partes Pero ya que tenemos un efecto sobre el medio ambiente, también podemos hacer algo para mejorarlo Él hablaba del cuidado de los autos No sé si sabe que hace unas semanas hubo una huelga, un paro de taxistas protestando Porque se les exigía hacer el mantenimiento de los autos ¿Verdad? De pasar por un lugar que se llama Ivesur Donde tienen que ver cómo están estos autos Y al final se les dio más tiempo, Mariana ¿Cuánto tiempo más? Creo que tienen uno o tres años Sí Por lo menos sin la necesidad de tener que pasar por el control Eso es retroceder absolutamente Eso es retroceder absolutamente Sí, o sea, mejorar la calidad del aire es un verdadero desafío Son temas políticos y económicos que entran en juego Y hay también incertidumbre científica, esa es mi área Claro, yo no conozco todos los detalles de esa situación en particular Pero una sección de la industria o de la población no tiene que cargar todo, todo la carga de este problema Y es por eso que es tan importante que se escuchen las voces de todos los actores Entonces para que el costo, la carga y los beneficios sean compartidos por todos Bueno, creo que el factor comunicacional a la par que el educacional es muy importante también Hacer llegar este tipo de mensajes, que la gente lo escuche Vamos a hablar también con James Russell Es director de Prensa y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos Ustedes están trabajando ¿Por qué la iniciativa o el deseo de la embajada justamente de plantear este tema? ¿Y cómo van a hacer para comunicarlo? ¿Dónde la gente puede escucharlo? Bueno, es un honor para nosotros de tener un profesor en científico tan distinguido como el profesor Richete Y él va a realizar charlas en la Universidad Nacional, Universidad Católica En la Municipalidad, Centro Cultural Paraguay Americano y en el Senado Y la visita de Dr. Richete es parte de nuestro programa de apoyar el Día de la Tierra, el Día del Planeta Y este día es el 22 de abril, pero es durante la Semana Santa Sí Pero nosotros esta semana estamos celebrando el Día del Planeta Adelantando Sí ¿Cómo la gente puede conocer el cronograma de actividades? ¿Dónde puede saber qué día va a estar en el Centro Cultural? ¿Qué día en la Católica? Toda la información está disponible en nuestra página de internet La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay O en nuestra página de Facebook, Facebook para la Embajada O puede llamar a la Embajada si quiere más información Creo que hay información en la prensa también El teléfono 213-715 es el número de la Embajada Sí, correcto Bueno, 213-715 ¿Estas charlas son para todo público? Abierto para todos, sí Perfecto ¿Y la gente va a poder hacerle preguntas también? Exactamente, sí ¿Quiénes, además del público en general? Porque el ambiente nos afecta a todos ¿Pero a quiénes les gustaría a ustedes invitar específicamente? ¿A estudiantes? ¿A ingenieros ambientales? Exactamente, por eso realizamos charlas en la Universidad Nacional, la Universidad Católica Por los científicos, los estudiantes que están estudiando ciencias y ambiental Y este tema en particular creo que es muy importante en la asunción de contaminación ambiental Es un desafío para nosotros que estamos viviendo una asunción Y en la CCPA, por ejemplo, hay muchos jóvenes líderes para futuros Y es un problema, un desafío que estamos enfrentando juntos, mundial en realidad Y es bueno tenerlos en este momento, que todavía la evolución acá no está tan alta como en otros lugares Donde todavía sí se pueden hacer tomar medidas y ver los resultados positivos Así es Bueno y a ver, nos gustaría que pueda contarnos un poco y explicarnos O explicarle también a la gente, digamos, cuáles son ¿Hay alguna medida? Cuidar los autos Era uno ¿Qué otra medida puedo yo? Porque si voy a esperar a que el gobierno y las autoridades, bueno, no me corresponde ¿Pero qué puedo hacer yo, además de cuidar mi auto, para tener esa conciencia ambiental ejercitada? El transporte es un gran contribuyente a la calidad del aire Y como individuo hay cosas que uno puede hacer para reducir esa carga Se puede ir caminando, se pueden compartir los autos Ir en ómnibus No sé si los ómnibus acá son más recomendables Otro desafío de la asunción es la calidad de los autobuses, de los colectivos También no manejar tan rápido, apretar el acelerador de golpe o el freno de golpe Tratar de evitar estar parado con el motor prendido mucho tiempo Y no llevar el auto muy cargado innecesariamente ¿Los autos mecánicos o automáticos tienen diferencia de polución? No, es lo mismo en términos de las emisiones Más o menos lo mismo en términos de las emisiones También sé que los autos más nuevos emiten mucho menos que los autos más antiguos En el tipo de combustible sí hay forma de cuidar Sí, el combustible que se utiliza Tiene un alto contenido de azufre Y ahora en Estados Unidos y en Europa están utilizando un diésel de muy bajo contenido de azufre Y no solo tiene un beneficio para la calidad de aire Y esto beneficia la calidad del aire Y también es más saludable para el motor del auto Perfecto Perfecto Bueno, recordemos entonces los lugares donde va a dar la conferencia Universidad Nacional Sí Universidad Católica Centro Cultural Paraguay Americano En la Municipalidad Y creo que charlas en el Senado también Yo tengo acá, puedo dar dos fechas que nos han acercado justamente Desde la embajada dice Martes 12 de abril a las 18 horas O sea, hoy a las 18 horas Facultad de Ciencias Químicas No, ¿esto fue? Hoy es miércoles Miércoles, digo bien Miércoles 13 de abril Estamos en miércoles Miércoles 13 de abril Hoy a las 18 en la Sala 311 Facultad de Ciencias y Tecnología Universidad Católica de Nuestra Señora Entonces, hoy es en la Católica A las 18 horas Exacto Los demás, hay demás horarios también En el CSPA Y como ya decía el Director Cultural Ustedes pueden acercarse Pero hoy a las 18 horas En el Campus Santa Librada De la Universidad Católica de Asunción ...pulmonares